¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a analizar y dar toda la información de un rumor que puede hacerse realidad que ha surgido en las últimas horas y es que Marcelo Gallardo habría pedido para reforzar el equipo en este mercado de pases al exjugador de River Erecto Martínez que actualmente se desempeña en defensa y justicia. Recordemos que River vendió hace poco menos de un año al futbolista, que ya lleva dos temporadas jugando en el elenco de Florencio Varela, pero aún así Gallardo estaría pensando en repatriar al futbolista y le pidió a los dirigentes de River que vieran cuáles son las posibilidades para volver a traer al central que debutó con el muñeco por allá fines del 2018 con la camiseta de River. ¡Empecemos! Martínez tiene 23 años, los cumplió el 21 de enero pasado, o sea que es un futbolista relativamente joven con un futuro muy grande por delante. Es defensor central, hizo todas las definiciones inferiores en River en esa posición, pero ha jugado tanto de segundo zaguero como de stopper por izquierda en una línea de 3 y también de lateral izquierdo. Esta polifuncionalidad de poder jugar tanto de 6 y de 3 en una línea de 4, o de stopper por izquierda en una línea de 3 o en una línea de 5, hacen que Gallardo seguramente lo quiera. El jugador ha mejorado mucho en defensa y justicia y es por eso que el muñeco lo habría pedido para repatriarlo. Yo siempre digo que los jugadores que se van a préstamo de River deben irse con una opción de compra medianamente alta como para que no pase lo que sucedió con Martínez. Si bien es verdad que la cosa es que la opción de compra era de 2 millones de dólares y River lo terminó vendiendo por 900 mil dólares. Es verdad, el 50% del pase y es este 50% que todavía posee River lo que hace que se abra una posibilidad para que el defensor central que actualmente juega en defensa y justicia pueda llegar al club. Antes de eso, antes de que defensa y justicia comprara el pase en septiembre del año pasado, jugó toda una temporada préstamo. La sesión comenzó en el mercado de pases del 2019 y allí jugó el primer año cedido y después de una temporada relativamente buena, defensa y justicia decidió hacer uso de la opción de compra. Aunque en realidad, como dijimos, fue una negociación porque la opción de compra era de 2 millones de dólares y River terminó vendiéndoselo por 900 mil dólares. Eso significa que si bien River quiso deshacerse de futbolista, defensa y justicia no estaba preparado para pagar la opción de compra y por eso se hizo una negociación más baja. El error de River, creo yo, fue venderlo en ese monto. De última, hubieras alargado el préstamo si es que Gallardo no lo quería en ese momento. Bueno, las cosas han cambiado y parece que el único ahora pretende a Héctor Martínez para vestir la camiseta de River. ¿Cómo es la actualidad del futbolista en cuanto a su situación contractual? Defensa y justicia estaba a punto, lo que no quiere decir que no lo haga, ¿no? Pero defensa y justicia tenía planeado transferir a David Martínez al Atlanta United de los Estados Unidos a cambio de 3 millones y medio de dólares por la totalidad del pase. El Atlanta United es dirigido por Gabriel Gainse, técnico argentino, que contrató, por ejemplo, a Santiago Sosa por 6 millones de dólares a cambio del 70% del pase. Y que conoce muy bien a los jugadores de la liga local y por eso creo yo que Héctor Martínez también es un futbolista del agrado del gringo Gainse. Sin embargo, que River haya tratado de meterse o por lo menos que River haya preguntado por el futbolista hizo que la negociación todavía no se terminara de cerrar. No significa que no se termine de cerrar. Héctor Martínez puede ser vendido y River a lo mejor no se mete en esa negociación. En caso de que defensa y justicia decida traspasar la totalidad del pase, más allá de que River tenga el 50% es defensa y justicia quien elige cuánto porcentaje venderle al equipo de la MLS. River no puede interferir en esa negociación. Si defensa y justicia quiere vender el 100% del pase, se vende el 50% de defensa y también el 50% de River. Bueno, volviendo a los números, si defensa lo vende en 3 millones y medio dólares, a River le entrarían 1 millón 750 mil dólares porque obviamente es dueño de los 50% de los derechos económicos. Sumado a los 900 mil dólares que le entraron en septiembre del año pasado por vendérselo a defensa y justicia, la venta de Martínez le habría entrado a River aproximadamente 2 millones 650 mil dólares. ¿Es una mala venta? No, pero claramente si es un jugador que pretende el muñeco, lo mejor es a lo mejor resignar cierta parte de este dinero para poder volver a tenerlo en el plantel. ¿River podría comprar una parte del pase? Si defensa y justicia decide no negociar con el equipo estadounidense, a lo mejor River podría devolverle a defensa y justicia los 900 mil dólares y que Martínez vuelva a jugar. En caso de que Martínez sea finalmente vendido al fútbol de los Estados Unidos, a lo mejor River pueda pretender un préstamo con cargo del club estadounidense. Son situaciones que todavía no están definidas. Debe ser defensa y justicia en los próximos días quien deba decidir en conjunto con el futbolista que, por algunas declaraciones que hizo en las últimas semanas, sobre todo después de haber ganado la Copa Sudamericana, que le gustaría tener otra chance en River. Y si esta vez fue Marcelo Gallardo quien definitivamente pidió por el jugador, a lo mejor Martínez, en vez de elegir el fútbol de los Estados Unidos, elige quedarse en Argentina para jugar en River. Bueno, en cuanto a las cualidades que tiene Martínez en la cancha, repasando un poquito cuáles son sus virtudes y sus defectos, es un jugador con buena salida de pelota, tiene buen traslado de la misma, sobre todo desde el fondo. Es verdad que ha cometido en defensa y justicia algunos errores a la hora de salir con la pelota, pero generalmente son más las buenas decisiones que las malas. Es un defensor firme, sólido y muy rápido. Estas características son esenciales porque a Marcelo Gallardo le encantan para sus defensores. Fue campeón con defensa y justicia de la última Copa Sudamericana 2020, ganándole la final a Lanús. Tuvo un gran rendimiento en el transcurso de todo el torneo. Jugó 8 de los 9 partidos que disputó defensa y justicia en la competición. Solo faltó en el primero de todos, frente a Esportivo Luqueño de Visitante. En los otros 8 fue titular. Además fue tan importante para defensa y justicia que hay que tener en cuenta que también había disfrutado los 6 encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde defensa y justicia terminó tercero en su grupo y por eso quedó en la Copa Sudamericana. Recordemos que los terceros de cada grupo de la Copa Libertadores terminan en la Copa Sudamericana. En total lleva 40 partidos jugados en defensa y justicia con 2 goles, en los triunfos 2-0 contra Godoy Cruz y 2-0 también contra Patronato, ambos por el torneo local. Tuvo un rendimiento que fue de menor a mayor, quizás al principio era algo cuestionado. Es verdad que fue Hernán Crespo, el entrenador que terminó sacándole su mayor nivel y Crespo llegó a defensa y justicia el año pasado. En el 2019 cuando llegó Martínez tuvo algunas dudas al empezar, pero después terminó convirtiéndose en un pilar en el fondo del equipo de Florencio Varela. En River, ya que su debut finalmente fue con el Millonario y con Gallardo como entrenador, solo jugó un partido. Fue el 2 de diciembre del 2018, una semana antes que River disputara la final en Madrid contra Boca, en la victoria 3-1 ante Gimnasia de la Plata en el Monumental, cuando ingresó 13 minutos en el segundo tiempo, en el lugar de Nahuel Gallardo. En aquella oportunidad no jugó en su posición habitual, que es la de zaguero, sino que se desempeñó en esos últimos minutos de aquel compromiso como lateral izquierdo. Bueno, para cerrar voy a dar mi opinión. Martínez es un jugador con futuro. Como dije al principio, creo que River se equivocó en venderlo. De última, si Gallardo no lo iba a tener en cuenta, lo que se podría haber hecho es prolongar el préstamo, pero me parece que no debería haberlo vendido, porque si bien es verdad que uno nunca sabe cuánto puede rendir un futbolista, hay que dejar siempre un asterisco. Hay muchos futbolistas que River ha prestado y que en realidad no han rendido, y por eso está bien que River finalmente se haya desecho de ellos. Pero siempre hay que dejar la puerta abierta para aquel que sí rinde, como pasó con Martínez, y como va a pasar con Enzo Fernández a fin de año, que estuvo muy bien que River lo prestara a Defensa y Justicia para que éste gane continuidad, pero sin opción de compra. O sea, Defensa y Justicia no se va a quedar con el futbolista como sí pasó con Martínez. Otra cuestión es que Gallardo también le habría dado el visto bueno a Jonathan Maidana, entonces vendrían los dos. Es verdad que Pinola se puede retirar a mitad de año, y es probable que quede un hueco, y Gallardo en vez a lo mejor de salir a buscar a las corridas un central a mitad de año, decide finalmente contratar ahora a Martínez para tener esos cinco centrales, también para jugar tanto en la línea de cuatro como en la línea de cinco. En mi opinión, si se puede hacer el esfuerzo, y creo que se podrá hacer si es que el futbolista quiere, me gustaría poder tener la oportunidad de ver a Héctor Martínez con la camiseta de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!